Dile que perdió la plaza y que tú no lo quieres Ale saber que en esto tú tienes los poderes Y que tú no lo quieres Dile que tú no lo quieres Háblale claro y dile que la cuenta venció Que el amor que le daba a él hace rato acaba Son 50 en el pecho y 50 en la espalda Yo te aseguro que de esta vuelta él no se salva Y yo quiero fuego, quiero tu fuego No me importa que mames el infierno por ti No me importa recibir cien balas por ti Si estas se dan ganas, él la pasa llorando en sus limos Él te perdió, tú no quieras repetirlo Si se sube, baja, acelera, frena Cuando pasamos la noche en vela Cuando os cobro su cuerpo, cuando los demás le buscan guerra Enciende la mota Si solo te importa Hacer cosas locas Hasta acabar sin ropa Enciende la mota Hasta acabar sin ropa Y yo quiero fuego, quiero tu fuego No me importa que mames el infierno por ti No me importa recibir cien balas por ti Dile que Rihanna nunca pudo rechazar Drake Dile que si él te toca se le va a acabar el break Me tiro a su lo que no importa que sean 26 Por ti yo le apago el game Por ti yo le apago el play Mamá Tú tienes que saber que él no corre a na' Que como yo te trato, nadie te trata Dale, ponte su victoria, ya te voy a buscar Tú tienes que dejar saber al mundo que eres mía Y fuck esto con fuck esto, mamá Sé que joder, sé que se joda todo, mamá Dile que soy el dueño de tu corazón, mamá Si él se pasa yo le agujero el melón, mamá J-R-R-R-R-L-E-S CREATIMUSI